Cuando yo vi esta noticia, si es que se le puede llamar noticia a esto, yo pensé que era un meme, yo pensé que era una broma, ¿no? Y luego me di cuenta con que no era una broma, sino que de verdad el ministro de economía Alex Contreras, el genio de la economía Alex Contreras, ha dicho que, bueno, como el limón ahorita está caro, que la gente ya no consuma tanto ceviche, sino que pueden probar con arroz con mariscos y tal, ¿no? Bueno, como digo, esto me pareció una, o sea, me pareció, no sé, o sea, este comentario puede ser dicho por cualquier persona, pero si lo dice un ministro de economía, preocupa mucho quiénes nos están gobernando en este momento, un gobierno ineficaz, posiblemente muy corrupto, posiblemente, y un ministro de economía que en vez de explicar las razones de este aumento, que las razones son coyunturales, no son de, no son a raíz de una crisis económica, no, 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 son coyunturales, que ya lo vamos a explicar, le dice a la gente que consuma otra cosa, que sí, puede ser que eso baje el precio, pero las preferencias de los consumidores no se deberían basar en recomendaciones de los políticos, sino que la gente que consuma lo que quiera, nada más, pero para este señor no, así que vamos a analizar todo esto, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este video con más amigos, y sobre todo, suscríbete a Amanecer Libertario para seguir riéndonos y criticando a todos los políticos, da igual su color, porque de eso se trata el canal. Y ahora sí, vemos lo siguiente. Este es el video, vamos a ver unos cuantos segundos. Es decir, si esta semana yo esperaba preparar un ceviche sustituido por un pollo saltado, u otros productos, son... Bueno, acá básicamente no puedo poner muchos segundos porque ya saben cómo está el tema del copyright, vamos a poner acá también esto. Un poco más de arroz con mariscos, alguna oferta de chicharrón de calamar... Como digo, a él, una periodista de este canal latina le pregunta, oye, ¿por qué el precio está tan alto? Y él dice, bueno, explica las razones, que ya lo vamos a decir también, pero sobre todo da mucha, no sé qué decir, quizás un poco de vergonza ajena que un ministro le tenga que pedir a la gente que consuma otra cosa porque el precio está elevado. Como digo, cuando un precio está elevado, es producto, bueno, o es por ausencia de oferta, porque disminuyó la oferta o porque creció la demanda, puede ser ambos. En este caso, ¿qué pasó desde el 2023 debido a las lluvias, debido a todo el tema climático? Ya se pronosticaba, incluso el Estado lo hizo, que el sector agro iba a perder 50.8 millones diarios de soles por intensas lluvias e inundaciones. Y ya sabemos cómo son las carreteras en el Perú. Y hay gente en el Perú que sigue defendiendo que el Estado haga carreteras, pistas. Bueno, pasen a ver cómo está el Estado de las carreteras y las pistas en el Perú. Se van a sorprender. Pero bueno, entonces ya se pronosticaba que esto iba a pasar. Entonces, gracias a Dios, el problema del limón es coyuntural. Y como digo, puede ser que una buena receta sea comer otras cosas mientras el precio esté elevado. Pero que lo salga a decir. El problema no es que lo que dijo, sino de quién lo dijo. Que él salga a decir, el ministro de Economía, como que no queda muy bien. Yo recuerdo que estas declaraciones, no con este producto, sino con otros. Lo dicen otros ministros de otros países. Incluso, me parece, ministros anteriores de Economía salieron a decir esto. Y pues todo el mundo se burló porque es que da gracia. Da gracia que un ministro de Economía diga, bueno, ya que está caro esto, pueden consumir otras cosas. ¿Se imaginan si lo hubiera hecho Pedro Castillo, por ejemplo, lo que estarían saliendo a criticar? Pero bueno, señores, como digo, puede ser una buena medida salir a ver otros precios. Pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque la ciudadanía puede consumir lo que quiera. Básicamente, lo que quiera. Un jefe de Estado o un ministro no le tiene por qué decirle a la gente, bueno, consume otra cosa. O sea, como, da la intención como si se estuviera desligando el problema, ¿no? Entonces, es muy fuerte, ¿no? Que lo diga una persona con su cargo, ¿no? Y que vive de todas las personas, ¿no? Y no solo eso, sino que da lugar a tweets como esto, ¿no? Un país en el que la crisis no se mide por las víctimas fatales y las protestas. Bueno, ya sabemos hacia dónde va. Si no porque el limón sube precio y se encarece el ceviche. Es por esa razón que el ministro Conteras nos recomienda arroz con mariscos. Luego dice, desastroso ministro de Economía, ante fracaso de su política, recomienda a los peruanos dejar el ceviche a falta de limón y recorrer el arroz con mariscos. Y cuando esto falte, recorriremos al camote. Bueno, básicamente, básicamente eso. Gracias a Dios, hasta donde se sabe, la información que yo tengo. Esto es coyuntural. No debería durar más meses hasta que se estabilice. Y si no, bueno, veremos qué se puede hacer. Pero bueno, coméntame abajo qué te pareció las declaraciones del ministro. La verdad es que a mí me deja mucho que desear. Creo que utilizó las peores palabras en el peor contexto posible. Y bueno, será meme y será recordado por los próximos años. Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa. Y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto. Un saludo.